¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a dar un video sobre los motivos del U-Watch Y estos son algunos ejemplos de los que les traemos Oye mi amor, ¿prestas tu celular? Es que tengo que hacer una llamada Ah, claro Oye, ¿me puedes poner tu patrón? Ay, gracias ¿Pero por qué te estás metiendo a Whatsapp? ¡Amor, vete! ¿Qué onda mi amor? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Mi amor, ahí te sirvo Ay mi amor, no sabía que tenías una voz de mano directa No, pero, pero... Me enamoré de ti por eso Ay, ¿cómo te amo? Mi amor, aquí está tu comida Oye, la neta, ¿no te tienes que ir a comer en la calle? Bueno, ¿y a dónde quieres ir? Pues se me antoja ir a los churros, ¿no? Otra vez churros Pues si quieres salir mejor al vampiro Otra vez No, pues si quieres vamos al parque, a un picnic, no sé Otra vez ¿Entonces no quieres mejorar el divorcio? Otra vez No, eso no ¡Vieja! ¡Vieja, ya llegué! ¡Ya llegó por quien llorabas! ¡Hazme comer amor, ándale! ¡Ay viejo! Ya ni la muerdas ¡Mira qué horas son! ¡Ándale vieja! ¡Hazme comer! No quiero pegarte otra vez ¡Ay no! ¡Ya no me pegues! Acuérdate que tengo piel de papel y huesos de vidrio Miren mi amor, te traje esta limonada, ganó un proyecto emprendedor aquí en Ciudad Juárez Qué lindo amor, muchas gracias ¿Y a qué eres? De Shia ¡Hora estúpida! ¡Pásala! ¡Eso no fue a los lugares dentro! ¡No! ¡Nunca me ayudaste en nada! ¡Fíjate! ¡Siempre lo mismo! ¡No me dejes escuchar hombre! ¡Vete de aquí! Necesito dinero ¡Y por qué quieres esa feria! ¡Divorcio! ¡Divorcio! Y así es como podemos demostrar un ejemplo más de las causas del divorcio ¡Muérate! ¡No me dejes ver la tele! No señor, estoy haciendo un video ¿Y tú por dónde entraste? Estaba abierto Tienes la bragueta abierta, súbetela y por favor puedo decirte Ah, me siento, disculpe ¿Por qué carajos le estás dando like a la virgen? Mi amor, pero es mi religión ¿Qué acaso llamas más a tu religión que a mí? ¿Te pasa así? ¿Sabes qué? Quiero el divorcio Y me atoste con tu mejor amigo wey Como dije al principio de este video, este video lo hicimos para un asunto escolar Y no lo hicimos con el motivo de agarrar el divorcio en burla Este video lo hicimos a lo cómico, pero les queremos dar este mensaje Para decirles que el matrimonio es un juego Esta gran regala de la vida, algo que tenemos que tomar a la ligera El divorcio siempre tiene que ser la última opción Y recuerden que hay que vivir grandes momentos con esa pareja que has elegido Por eso es que yo voy a optar por la regla libre ¡Sí!